¡Hiaiaiaia! Pepe, ¿sabes quién les habla? Un servicial, Carlitos Balá, actor en formación, para dirigirme al blog de Don Rubén Carrera, un gran amigo, un gran fan, trabajó, eh, si es trabajoso, pobre de ellos. ¡Hiaiaiaia! Pepe, Rubén, ¿sabes quién soy? En serio, ¿no? Pipo Pescador. No, mentira, no. ¿Sabes quién soy? Sí, él mismo, y no lo he mentido en ningún instante. Chao, ¿te acordás de Petronilo? ¿Qué pasaste, Petronilo? Pegá la vuelta a la Argentina, te queda chica, precisado número más. Se ríe malambo. ¡Hiaiaiaiaia! Pepe, un abrazo grande, saluda la familia a todos, che, y un abrazo grande a todos Cañada de Gómez, que tanto quiero. ¡Nos vemos! ¡Hiaiaiaia! Pepe, jajaja.